¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es la biblioteca más cara del mundo? Puede que sea equiparable quizá a la biblioteca de Alejandría, pero no a otra. Y el problema es que de este sueño del despilfarro nos hemos despertado, nos ha despertado la crisis y el escenario al que estamos abocados es un escenario en que las cuentas municipales, las cuentas de los ayuntamientos… El caso de Oviedo es significativo, pero muchos otros municipios están igual. Este quizás sea un lugar emblemático, por lo que simboliza ese despilfarro, pero hay otros muchos ayuntamientos que han entrado en estas políticas de despilfarro y de derroche, poniendo en peligro los presupuestos con un gasto corriente que no se va a poder sostener y tenemos que ir a otras políticas muy distintas y muy diferentes. Hoy también queremos lanzar un mensaje, queremos comunicar a los rianos que no hay por qué votar a los partidos que ya nos han defraudado. Vivimos, y los datos que nos están apareciendo diariamente en los medios de comunicación, es que la gente no está conforme con el Gobierno en absoluto. Hay una gran desafección y un gran desapego del Gobierno, pero tampoco con la oposición. Es curioso, en un momento de crisis como el que estamos ahora viviendo, tenemos la desgracia de más vivir con el peor Gobierno y casi con la peor oposición. Pero hay que lanzar un mensaje de esperanza, hay otras alternativas, hay otros partidos, hay otras personas que hemos dado un paso al frente para hacer una política muy distinta, muy nueva, muy diferente de todo esto. Y a los ciudadanos hay que pedirles que sean valientes, que se atrevan a votar a partidos distintos, que no hay por qué votar a quien ya te ha defraudado y a quien ya te ha engañado durante tantos años. Que empiece el cambio, empieza por cambiar el voto y por hacer un voto valiente y un voto positivo y un voto útil a favor de la alternativa posible, que en este caso yo creo que solo representa en Asturias, en España, UPyD.